Y el cielo hoy está aquí, amamos tu presencia hoy, 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 desnudirás en tu presencia hoy, amamos 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 En la presencia del Señor Correremos hacia aquí Porque el cielo está en la vida El cielo hoy está aquí Correremos hacia aquí El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Correremos hacia aquí El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Lo que hagan en la luz Jesús dice ¡Aquí lo que hagan en la luz! ¡Mujer, mujer! ¡Ay, ay! ¡Aquí lo que hagan en la luz! ¡Aquí lo que hagan en la luz! ¡Recibe! ¡Au! 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 ¡Shh! ¡Fácil! ¡Oh! ¡Te lo enseñó! ¡Aleluya! ¡Se llama! ¡Oh! ¡Alguien aquí por favor! ¡Se llama! ¡Yes! ¡Sólo Dios! ¡Se llama! ¡Señor, tu presencia! ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más, más! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Dónde estamos en el corazón! ¡Fácil! ¡Y algo de la calle! ¡Voy a decir más, más, más! ¡Más, más! ¡Sólo Dios! ¡Oh! ¡Ya va bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí lo que hagan en la luz! ¡Aquí lo que hagan en la luz! ¡Aquí lo que hagan en la luz! ¡Oh! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! 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 Esa es indica la demanda de Dios en tu vida Amamos tu presencia de Dios Amamos tu presencia de Dios No hagas tu presencia de Dios Amamos tu presencia de completion de menacintítματα Ahora, senta, come the press me atrapa SiF IETI DA IXTAT Esa es indica Modena soy Dios Yo estoy contigo Tro sheet arrojajaja Y todo lo que te prometis Lo verás, lo verás así como es.